El domingo, 15 de agosto de 2021, después de casi 20 años de ausencia, los talibanes recapturaron la capital afgana de Afganistán. Con la retirada de la coalición liderada por E.E.T.U., los talibanes se reagruparon y expandieron. Enfrentando poca oposición por parte del Ejército Nacional Afgano, que había sido entrenado y equipado por las fuerzas occidentales, los talibanes solo se volvieron más audaces y comenzaron una campaña casi al estilo Blitzkrieg para retomar aldeas, pueblos, ciudades y luego provincias enteras, hasta que una vez más, estuvieron casi en total control de una tierra que aparentemente solo ha conocido derramamiento de sangre durante la mayor parte de 50 años. La historia de los talibanes es la historia de Afganistán a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Envuelto en una ideología islámica de la que muchos de los países musulmanes más prominentes han avanzado, Afganistán bajo los talibanes siempre fue la tierra que resistió la influencia de los extranjeros con tenacidad, ferocidad y siempre en sangre. Los intentos de las grandes potencias del mundo por alinear más a Afganistán culturalmente con la perspectiva mundial más amplia, particularmente en lo que respecta al trato de las mujeres y la aplicación de la ciencia y la tecnología, han presentado una arena donde las herramientas del mundo moderno han librado una guerra con la determinación del antiguo. Sin embargo, casi todas las potencias extranjeras que se han involucrado con Afganistán han fracasado finalmente en su misión allí, lo que ha llevado a Afganistán a ser conocido como el cementerio de imperios. En esta, la primera parte de un especial de dos partes, vamos a examinar la historia moderna de Afganistán, investigar los orígenes e ideología de los talibanes y trazar su ascenso, caída y retorno al poder. Esta es la historia de los talibanes. Bienvenidos a Guerras del Mundo. En el siglo XIX, la tierra conocida hoy como Afganistán, estaba atrapada entre el león y el oso, ya que servía como frontera entre el imperio ruso en el norte y el imperio británico que controlaba la India británica, el actual República Islámica de Pakistán, en el sur. Esta rivalidad imperial se conoció como el gran juego. De los dos, Reino Unido fue el más agresivo cuando se trataba de controlar el país, habiendo librado dos conflictos mayores por el control del territorio, el segundo de los cuales vio tierras afganas cedidas a Reino Unido y una pérdida de control sobre el manejo de sus asuntos exteriores, siendo Afganistán un país sin salida al mar y por lo tanto dependiente de las buenas gracias de sus vecinos para permitir el paso de diplomáticos y comerciantes. Para finales del siglo XIX, Afganistán se había convertido en una nación cliente de Reino Unido recibiendo armas, bienes y dinero británicos a cambio de ayudar a mantener al rival imperio ruso a raya. Sin embargo, el establecimiento de la línea Durand, que finalmente definió claramente las fronteras de Afganistán, vio a muchas tribus, como el pueblo Pashtun, divididas entre Afganistán e India. Naturalmente, los Pashtuns se negaron a aceptar esta línea, habiendo vivido en la tierra durante cientos de años, por lo que las tribus nómadas a menudo cruzaban la nueva frontera como siempre lo habían hecho. Para la segunda década del siglo XX, Afganistán era un país de dos mundos, con las antiguas costumbres tribales existiendo en el campo, mientras que en las ciudades como la capital, Afganistán florecían conceptos más modernos de estado bajo el rey Habibullah. La clase gobernante de Afganistán ahora estaba cansada de tener que vivir bajo los insultos de ser un títere de los británicos y exigía la independencia total. No sería hasta después de que Habibullah fue asesinado por su hijo, Amanullah, quien luego tomó el trono de su hermano mayor después de haber reinado solo una semana, que Afganistán declaró su independencia. Esto provocó la tercera guerra angloafgana que comenzó el 6 de mayo de 1919, que duraría dos años después de lo cual Afganistán obtuvo su independencia. Sin embargo, la paz no llegó a Afganistán para Amanullah, quien quería tener un control total sobre su reino, y eso significaba desplazar el poder de los líderes tribales y religiosos que naturalmente se oponían a tal movimiento. Por lo tanto, durante su corto reinado, Amanullah luchó contra una serie de levantamientos opuestos a sus reformas, incluso cuando esos reformistas beneficiaban al pueblo, como dar a los afganos comunes mayores niveles de educación y el derecho a poseer tierras. Amanullah fue derrocado del poder en 1929, y después de una breve lucha por el poder, Nadir Khan saldría victorioso y se apoderaría del trono. Khan permitió que los líderes tribales retuvieran gran parte de su poder, pero aún tuvo que lidiar con el disenso entre algunas comunidades étnicas, y en 1933 fue asesinado y sucedido por su hijo, Zahir. El reinado de Zahir duraría significativamente más que el de su padre, pero estuvo marcado por un trastorno ideológico impulsado por sus tíos, quienes fueron sucesivos primeros ministros en su gobierno. En 1955, el primo de Zahir David asumió el papel de primer ministro, y convenció al rey para recurrir a la Unión Soviética en busca de ayuda militar. Luego, en 1963, Zahir realizó su movimiento más audaz, cuando intentó desarrollar una monarquía constitucional bajo la política de la nueva democracia, que duró de 1964 a 1973. En este periodo, los intelectuales gozaron de más libertad y las mujeres iniciaron su inclusión en el trabajo y gobierno. Sin embargo, a pesar del nombre, la legislación que rige la creación de partidos políticos en Afganistán no se materializó. En 1973, David lideró un golpe contra Zahir, apoyado por el ejército y la Unión Soviética, y tomó el control efectivo del gobierno. Bajo David, el país volvió a experimentar reformas radicales que tenían como objetivo crear un Estado Islámico Socialista moderno. En las ciudades, hombres y mujeres descartaron sus túnicas tradicionales, y comenzaron a usar ropa de estilo occidental mientras estudiaban y trabajaban juntos por primera vez, para el disgusto de los elementos más conservadores de la sociedad afgana. Solo cinco años después de tomar el poder, David lo perdió todo cuando enfrentó su propio golpe de estado el 27 de abril de 1978 a manos del Partido Democrático Popular de Afganistán Comunista, o Asociación de Parkinson de América, quienes inspiraron crucialmente al ejército a unirse a ellos. Tras el golpe, la Asociación de Parkinson de América se encontró dividida sobre qué hacer ahora que tenía el poder, y surgieron dos facciones dentro de sus filas. Al final, la facción liderada por Nur Muhammad Taraki salió victoriosa y expulsó a aquellos en el partido que no lo seguirían. Taraki instauró reformas aún más radicales para Afganistán, imponiendo un régimen socialista estricto, apoyado por la vecina Unión Soviética. Como esto fue el apogeo de la Guerra Fría entre este y oeste a los Estados Unidos, les preocupaba profundamente los vínculos entre el gobierno de Taraki y los soviéticos, y lo que esto significaría para la región. Y así, cuando los líderes locales en Afganistán se opusieron a las reformas de Taraki, fueron apoyados discretamente por los Estados Unidos con dinero y armas. Reconociendo que las políticas socialistas de Taraki a menudo chocaban con las normas islámicas tradicionales en Afganistán, los EEUU alentaron una mayor resistencia, afirmando que los comunistas en casa y en el extranjero eran ateos y estaban decididos a erradicar el Islam. Mientras tanto, la Unión Soviética, aunque apoyaba a Taraki, reconoció que se estaba moviendo demasiado rápido e imploró que ralentizara sus reformas para abordar el creciente resentimiento de los líderes tribales. Taraki se negó y pronto enfrentó levantamientos, no solo desde el campo, sino también desde su propio ejército que le ayudó a tomar el poder. En septiembre de 1979, Afganistán estaba al borde de una guerra civil total, cuando Taraki fue asesinado por un rival en la Asociación de Parkinson de América, de nombre Hafizullah Amin, quien tomó las riendas del poder. Amin entró en negociaciones con los Estados Unidos para obtener ayuda en la restauración del orden, lo cual, por supuesto, complació a Washington, pero horrorizó a Moscú. Si Afganistán se convertía en un aliado estadounidense, entonces las fuerzas estadounidenses podrían establecerse en las fronteras del sur de la soviética, un factor potencialmente serio de desestabilización en la Guerra Fría en curso. Por lo tanto, para prevenir esto, en la víspera de Navidad de 1979 para sorpresa del mundo, las tropas soviéticas cruzaron la frontera hacia Afganistán, apoyadas por un gran número de tanques, vehículos blindados de personal y aviones de combate. El líder soviético Bresnev le dijo al mundo que habían sido invitados al país para ayudar a restaurar el orden, pero en realidad estaban allí para mantener su control sobre la tierra y mantener a los estadounidenses fuera. Durante el curso de la invasión, Amin fue asesinado por las tropas soviéticas y su gobierno fue reemplazado por uno liderado por Babrik Karmal, quien fue visto como más complaciente con los deseos soviéticos. Sin embargo, esta no fue una solución rápida para los soviéticos, quienes muy rápidamente se encontraron combatiendo tribus y facciones opuestas a su influencia, con muchos afganos viéndolos como un ejército de cruzados venidos a destruir su fe. Por lo tanto, los soviéticos se vieron obligados a establecerse en una sangrienta, brutal y continua campaña militar para mantener el país. La condena internacional de la invasión soviética fue rápida y especialmente fuerte en los EEUU y el Reino Unido. En una llamada telefónica entre la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher y el presidente de los EEUU, Jimmy Carter, en la tarde de la invasión, Carter esbozó la posición de los EEUU, diciendo, en primer lugar, consideramos la intervención soviética en Afganistán como un desarrollo extremadamente grave. En efecto, han convertido a una nación adecuada en una nación títere, y creo que tendrá profundas consecuencias estratégicas en la estabilidad de toda esa región. En segundo lugar, creo que es esencial que hagamos que esta acción sea políticamente costosa para la Unión Soviética. No creo que podamos permitir que se salgan con la suya impunemente. Las potencias occidentales sancionaron económicamente a la Unión Soviética, y en 1980 Reino Unido y Estados Unidos boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú, pero sus atletas compitieron independientemente. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que Occidente tomara un papel más activo en apoyar a las fuerzas afganas anticomunistas contra los soviéticos. Inicialmente, agencias de inteligencia occidentales como la Agencia Central de Inteligencia y el Mi-6 adquirieron armas como rifles de asalto, y luego las entregaron a los grupos que luchaban contra los soviéticos a través de República Islámica de Pakistán y con el tiempo, esta ayuda aumentaría. En Afganistán, las fuerzas soviéticas tomaron muy rápidamente el control de los principales centros de población, y pronto el Comité Gosudarstvenoy Besopasnosti estaba deteniendo a cualquiera que se opusiera a su intervención. Sin embargo, dada la naturaleza más nómada de muchas de las comunidades rurales, pronto descubrieron que era difícil localizarlas, ya que casi siempre estaban en movimiento o escondiéndose en cuevas y montañas, lo que hacía extremadamente difícil planificar ataques contra ellas. La posición soviética se complicó aún más por la falta de mapas adecuados de Afganistán, muchos de los cuales tenían inexactitudes de hasta varias millas. Por lo tanto, la Fuerza Aérea Soviética comenzó una operación masiva de reconocimiento aéreo, utilizando aviones como el Antonov An-30, para dibujar los mapas más detallados de Afganistán, jamás hechos hasta ese punto en la historia. En el terreno, las tropas soviéticas utilizaron tácticas ideadas para combatir a la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa Occidental, pero obviamente, éstas resultaron ineficazmente inútiles contra una fuerza guerrillera que conocía su terreno y sólo entraba en batalla en sus propios términos. Las carreteras y pistas eran especialmente mortales para las tropas soviéticas, y casi nunca se atravesaban en vehículos sin blindaje, porque hacerlo era invitar a la muerte. La propaganda soviética a menudo representaba a sus soldados en Afganistán cavando pozos y construyendo escuelas, pero la realidad era muy diferente. La moral entre sus filas se agotó rápidamente cuando los reclutas se encontraron sacados de sus ciudades natales y lanzados a un mundo casi alienígena, luchando en una guerra para la cual no parecía haber fin a la vista. Al igual que muchos soldados estadounidenses en una situación similar durante el apogeo de la Guerra de Vietnam, los soldados soviéticos a menudo recurrieron al alcohol y las drogas para ayudarles a sobrellevar la situación, y esto inevitablemente llevó a una ruptura de la disciplina en muchas unidades. Tras la invasión soviética, gran parte de la resistencia provino de tribus locales armadas con cualquier arma que hubieran conservado después de años de luchas internas entre varios grupos y facciones. Increíblemente, muchos de ellos todavía estaban armados con rifles de cerrojo que se remontaban a 1919 y a la última guerra angloafgana y que habían sido transmitidos de padre a hijo. A lo largo de la turbulenta historia de Afganistán, fueron estas facciones, cada una actuando en su propio interés, las que impidieron que cualquier líder único pudiera realmente afirmar tener el control total sobre el país. Esto debió beneficiar a soviéticos y comunistas afganos, pues no combatían contra un solo movimiento de resistencia unificado. Sin embargo, la lucha contra los soviéticos fue diferente. Aunque diferían en puntos clave, lo único que todas las tribus tenían en común era que todas eran de la fe islámica y enfrentarse a los comunistas sin Dios que intentaban arrasar su país y religión significaba que las tribus afganas estaban unidas en una causa común. Mientras algunos formaban grandes células de resistencia, otros que no soportaban trabajar con enemigos tradicionales simplemente pactaron un alto al fuego para centrarse en luchar contra los invasores soviéticos. Colectivamente, la resistencia afgana se conoció como los muhajidín, lo que significa aquellos que luchan en nombre de la fe musulmana. Para aquellos en la región y en Occidente que tenían un interés personal en derrotar a los soviéticos en Afganistán, los muhajidín eran vistos como luchadores por la libertad y simbolizaban la lucha continua contra el comunismo global. Esto se retrataba en libros y películas. Esto tuvo el doble impacto de ayudar a alentar a la gente de Occidente a apoyar los movimientos para armarlos y financiarlos, mientras que al mismo tiempo mantenía la opinión firmemente en contra de Moscú. Los gobiernos de EE, UU y Reino Unido trabajaron de cerca con República Islámica de Pakistán para enviar armas cada vez más pesadas a Afganistán y entrenar a las fuerzas muhajidín en cómo operarlas para combatir la ventaja tecnológica de los soviéticos. Luego, en 1985, los muhajidín adquirirían el arma que llegaría a definir su lucha contra los soviéticos. Los grupos de presión antisoviéticos en los Estados Unidos como el grupo Libera el Águila estaban cada vez más frustrados con lo que veían como un esfuerzo bastante escaso para apoyar a los muhajidín contra los comunistas. Argumentaban que la Agencia Central de Inteligencia debería comenzar a importar armas más avanzadas para ayudar a contrarrestar la ventaja tecnológica de los soviéticos y, en particular, para contrarrestar sus poderosos helicópteros de ataque. Por lo tanto, después de coordinarse con los funcionarios pakistaníes, la Agencia Central de Inteligencia comenzó a entrenar y equipar a los muhajidín con el sistema de defensa aérea portátil hecho por el hombre FM-90 y dos Stinger. El impacto de esta arma fue inmediato y devastador. Ya no se escondían siempre los muhajidín de las aeronaves soviéticas, sino que ahora se estaban enfrentando y luchando contra ellas directamente. Fue un golpe corto y agudo para las tripulaciones aéreas soviéticas que inicialmente tenían poca defensa contra el pequeño misil superficie aire. Aunque más tarde se utilizaron bengalas señuelo para ayudar a confundir su buscador infrarrojo, no había garantías de que éstas funcionarían. Las cifras sobre cuántos Stingers se proporcionaron a los muhajidín y cuántos aviones derribaron siguen siendo objeto de disputa. Las fuentes varían desde solo 500 hasta alrededor de 2000, mientras que se les atribuye la destrucción de 269 aviones soviéticos, que van desde pequeños helicópteros hasta jets rápidos y grandes aviones de transporte. El miedo a esta arma letal también hizo que los pilotos soviéticos fueran más cautelosos en sus ataques, a menudo lanzando bombas desde altitudes más altas donde eran menos precisas. A finales de la década de 1980, se estaba invirtiendo casi mil millones de dólares en ayuda a Afganistán para apoyar a los muhajidines, mientras que la guerra estaba costando a los soviéticos alrededor de 5 mil millones, una cifra enormemente perjudicial, en un momento en que la economía de la Unión Soviética estaba comenzando a colapsar. Uno de los grupos más prominentes que recibía ayuda de los EEUU estaba liderado por Gulbuddin Hekmatyar, quien fue descrito en un informe de la Agencia Central de Inteligencia como uno de los líderes más crueles de los muhajidines. Hekmatyar llevó a cabo una campaña de tortura y asesinato contra las fuerzas soviéticas y sus aliados afganos, pero hacia el final del conflicto, también utilizó su apoyo de la Agencia Central de Inteligencia para combatir a los grupos de muhajidines rivales. Estos factores alarmaron a los estadounidenses y pakistaníes, quienes le advirtieron que habría graves consecuencias si continuaba. También era firmemente antioxidental, pero esto no importaba a la Agencia Central de Inteligencia en los 80, que lo necesitaba para luchar contra los soviéticos. Por lo tanto, cuando sus hombres fueron implicados en el asesinato de un camarógrafo británico y un trabajador de ayuda francés, así como en el robo de ayuda destinada a los aldeanos afganos, él aún recibió ayuda, incluso cuando se negó a castigar a los culpables. Sin embargo, no solo los locales lucharon con los muhajidines, miles de combatientes extranjeros llenaron sus filas, luchando lo que veían como una yihad o guerra santa contra los soviéticos. Uno de los más importantes en la historia de Afganistán fue Osama Bin Laden. Proveniente de una rica familia saudí y creyendo que el islam debía ser la fe dominante en la tierra, Bin Laden estableció una red de oficinas alrededor del mundo para reclutar combatientes y utilizó su riqueza e influencia para transportarlos a Afganistán para luchar. Nuevamente, las agencias de inteligencia occidentales eran conscientes de la posición antioccidental de Bin Laden, pero hicieron poco para oponerse a él mientras luchaba contra los soviéticos. Finalmente, Bin Laden formó Al-Qaeda que significa la base, y demostraron ser una fuerza prominente y poderosa en los muhaidín, en las etapas finales de la guerra, y aún apoyados por Occidente. Para los soldados soviéticos enfrentados a ellos, los muhaidín eran un enemigo esquivo y aterrador. Casi nunca mantenían prisioneros por mucho tiempo, y una muerte brutal y dolorosa seguiría si un soldado soviético tenía la desgracia de ser capturado vivo. Los muhaidín entendían el terror, y los soldados soviéticos volvían a casa de la guerra con historias de sus camaradas capturados a quienes les cortaban los brazos y las piernas, y lanzaban el torso ensangrentado frente a convoyes o puestos avanzados para desmoralizar a las tropas. Los pilotos capturados lo pasaban especialmente mal a manos de los muhaidín, ya que fue el poder aéreo soviético el que les había infligido algunos de los daños más graves. Algunos grupos de muhaidín intentaron obligar a los prisioneros a convertirse al islam para que pudieran ser juzgados en un tribunal islámico, pero esto rara vez funcionaba, por lo que inevitablemente eran asesinados. En respuesta, los soldados soviéticos desataron su propio terror sobre cualquiera que sospecharan que apoyaba a los muhaidín. Los civiles fueron golpeados y asesinados, a menudo por los caprichos de los soldados, algunos de los cuales confesaron después de la guerra que habían matado a personas solo para ver cómo se sentía. En al menos un caso desgarrador, una mujer afgana fue arrastrada a un helicóptero y violada en grupo por las tropas dentro mientras volaba sobre el campo antes de ser arrojada a su muerte. A finales de los 80 Afganistán estaba sumergido en sangre y el pueblo soviético había perdido la paciencia. De nuevo, con un eco escalofriante de la retirada estadounidense en Vietnam, el nuevo primer ministro soviético Gorbachev comenzó a centrar los esfuerzos de su ejército en entrenar y preparar a las fuerzas gubernamentales afganas para que tomaran la delantera en la defensa del comunismo en Afganistán. En 1987, el doctor Mohammad Najibullah fue nombrado el nuevo presidente, aunque no era más que un títere de Moscú, y pronto comenzó la reducción de las fuerzas soviéticas. La retirada se completó en febrero de 1989, cuando el general soviético Boris Gromov cruzó el puente sobre el río Amu Daria hacia la Unión Soviética. Fue el último soldado soviético en abandonar Afganistán. La guerra le costó a la Unión Soviética unas 14.000 vidas con muchos más, quedando discapacitados por las lesiones sufridas en los combates. Los soviéticos que regresaban de Afganistán no recibieron la bienvenida de héroes que esperaban, en cambio, llegaron a casa a un país que se estaba desmoronando y que en dos años ya no existiría. Sin embargo, tampoco hubo celebración para los muyahidín. No solo se estimaba que 1.5 millones de afganos habían muerto, sino que 5 millones de personas quedaron discapacitadas y 5 millones más fueron desplazadas a campos de refugiados en República Islámica de Pakistán. Como si ya no se hubiera derramado suficiente sangre, entonces ocurrió lo inevitable. Sin un ejército soviético contra el que luchar, las muchas facciones volvieron a perseguir viejos rencores y se desgarraron entre sí. Lo que quedaba de las fuerzas de Nayibuya podía hacer muy poco para detener los combates mientras estallaba la guerra civil. Había cuatro facciones principales compitiendo por el poder en 1992, incluyendo una liderada por Hekmatyar, así como numerosas más pequeñas pero menos efectivas, y por supuesto, la gran cantidad de bandidos que surgieron buscando aprovechar el caos. Con sus benefactores en Moscú ya desaparecidos, en abril de 1992 Nayibuya se vio obligado a renunciar, y se estableció un nuevo consejo de siete hombres bajo la tutela de Abdul Rahim Hatef para gobernar el nuevo Estado Islámico de Afganistán. Pero esto no logró mantener la paz, incluso con la restauración de la ley islámica. En junio, Burhanuddin Rabbani, el líder de una de las principales facciones denominada la Asociación Islámica, fue nombrado presidente. Pero Hekmatyar exigió que el poder se compartiera con él, y pronto las fuerzas leales a ambos estaban enfrentándose en las calles de Afganistán. Rabbani aceptó los términos de Hekmatyar, y en marzo de 1993 lo nombró primer ministro. Sin embargo, el país continuó en su espiral descendente. Casi todas las carreteras principales estaban llenas de bandas de bandidos que detenían los vehículos y exigían peajes para permitirles pasar de manera segura. A veces, estas bandas estaban a solo unas pocas millas de distancia, lo que hacía prácticamente imposible para los afganos empobrecidos viajar fuera de sus propias comunidades. Además de esto, los señores de la guerra continuaron compitiendo por el poder y la influencia entre ellos, y los combates se volvieron incesantes. Afganistán fue casi destruida en la violencia, y cientos de miles de refugiados, muchos con discapacidades a causa de la ocupación soviética, fueron forzados a salir al campo donde les esperaban bandidos, o simplemente la inanición. parecía que no había fin para el sufrimiento. Fue en este punto que surgió una nueva facción y una que no solo tendría consecuencias significativas para Afganistán, sino para todo el mundo. Su nombre era el Talibán. El origen exacto del grupo que llegaría a ser conocido como el Talibán es difícil de precisar exactamente. Pero la mayoría coincide en que su formación más temprana, tal como la conocemos hoy, tuvo lugar en algún momento de 1994. Antes de eso, el núcleo de la organización se puede rastrear hasta los grupos de Mujahideen Pashtun, que surgieron durante la guerra con los soviéticos. Todos los miembros fundadores habían estudiado en escuelas islámicas ultraconservadoras, bajo tutores de línea dura en Afganistán y República Islámica de Pakistán, quienes les inculcaron las interpretaciones más estrictas de la ley y las enseñanzas islámicas. Como tal, los miembros fundadores decidieron adaptar la palabra Pashtun para estudiante como su nombre, que se convirtió en Talibán. A pesar de este título, muchos de ellos eran veteranos experimentados de la guerra con los soviéticos y tenían las cicatrices para demostrarlo. Abdul Majid, por ejemplo, quien más tarde serviría como alcalde de Afganistán, había perdido una pierna y dos dedos, mientras que Nuruddin Tarabi Mohammed Gauss y Mullah Mohammed Omar habían perdido un ojo cada uno. Estos hombres formarían el círculo interno de la alta jerarquía talibán, y esto llevaría al autor Ahmed Rashid a describir el liderazgo talibán como el más discapacitado del mundo. Entrevistado antes de 2001 por Rashid, Mohammed Gauss explicó el sentimiento entre los talibanes en aquellos primeros días. Cita, nos sentábamos durante mucho tiempo para discutir cómo podríamos cambiar la terrible situación. Antes de empezar, sólo teníamos una idea vaga de qué hacer, y pensábamos que fracasaríamos, pero creíamos que estábamos trabajando con Alá y sus discípulos. Derivado de sus estrictas enseñanzas, creían sin cuestionamientos en su interpretación extrema de la ley, Sharia, el conjunto de reglas establecidas por el Corán y las enseñanzas del santo profeta Mohammed, sobre cómo los musulmanes deberían vivir sus vidas. Sin embargo, la palabra clave aquí es interpretación, ya que como explicó el profesor Akbar Ahmed, el presidente de estudios islámicos en la Universidad Americana en Washington, Distrito de Columbia en agosto de 2021, Sharia, significa literalmente el camino, que está claramente definido por el Corán. A lo largo de los siglos, ha habido eruditos islámicos destacados, cada uno con su propia inclinación. Por ejemplo, los eruditos chiíes musulmanes pueden interpretar ligeramente diferente lo mismo. Los expertos en Indonesia pueden tener una interpretación un poco distinta. Todos estos se ajustan en el contexto de la cultura. Los talibanes reclutaron principalmente de las mismas escuelas ultraconservadoras a las que habían asistido sus líderes, y en solo unos meses, habían acumulado unos 12.000 seguidores bajo el cargo de Mulla Mohamed Omar. Según muchos en los talibanes, Omar recibió una visión de una mujer que le dijo que debería levantarse y poner fin al caos en Afganistán, y que Allah lo guiaría hacia la victoria. El segundo después de Omar era Mulla Mohamed Hassan, quien, al igual que Turabi, había perdido una pierna en la lucha contra los soviéticos, y como tal, lucía un reemplazo de madera. Hassan era uno de los miembros más antiguos de los talibanes, y había conocido a Omar durante la ocupación soviética, pero habían estado en diferentes grupos de muyahidines regionales, por lo que no fue hasta después de que los soviéticos se retiraron que comenzaron a trabajar juntos. Dos factores ayudaron a fomentar el apoyo a los talibanes entre las poblaciones rurales de Afganistán. En primer lugar, a diferencia de muchas de las ciudades que habían estado controladas por los diversos gobiernos de Afganistán en ese momento, las comunidades rurales rara vez miraban más allá de sus propias aldeas, y ciertamente no más allá de las fronteras del país, porque simplemente no les concernía. Por lo tanto, se aferraron a sus interpretaciones más antiguas y estrictas de la ley sharia, más tiempo que las poblaciones más metropolitanas, especialmente cuando se trataba del trato a las mujeres, a quienes se les negaba la educación y las carreras, porque no era necesario en sus roles como esposas, madres y amas de casa. Por lo tanto, encontraron un parentesco cultural con los talibanes. En segundo lugar, su principal interacción con los forasteros llegó en forma del ejército soviético imponiendo su voluntad sobre ellos, y a veces matando a su gente, ya sea deliberadamente o sin intención, en sus luchas con los muyahidín. Esto ayudó a generar un fuerte sentido de xenofobia hacia cualquier persona que no fuera miembro de la población local o no fuera musulmana. Por lo tanto, los talibanes reclutaron hombres que los veían no solo como una fuerza política, sino también como una santa que no solo terminaría la lucha con la voluntad de Dios, sino que podría restaurar el daño cultural y religioso causado por años de guerra librada por los corazones y las mentes del pueblo afgano. Aprovechando al máximo la oportunidad que presentaba el caos, los talibanes comenzaron su ofensiva gracias al apoyo del gobierno pakistaní. República Islámica de Pakistán vio a los talibanes, muchos de los cuales tenían una amplia experiencia en combate luchando contra el ejército soviético, y luego las facciones en guerra entre sí tras su partida, como una fuerza de seguridad ideal para sus propios intereses económicos en Asia Central, el apoyo pakistaní también se inspiró en los lazos culturales y étnicos de su gente en las zonas tribales a lo largo de la frontera reconocida internacionalmente entre las dos naciones. La mayoría de los militantes talibanes eran del pueblo pastún, que eran principalmente de la denominación musulmana suní. Al otro lado de la frontera, los pastunes constituían alrededor del 13% de la población total de República Islámica de Pakistán, pero tenían una influencia significativa en el ejército, por lo que pudieron obtener rápidamente apoyo para los talibanes. República Islámica de Pakistán suministró a los talibanes armas y entrenamiento, y a cambio, ayudaron a asegurar el paso de los convoyes pakistaníes a través de partes de Afganistán, que habían caído bajo el control del grupo hasta Turkmenistán, que recientemente se había separado de la antigua Unión Soviética. República Islámica de Pakistán también proporcionó una ayuda financiera significativa a los movimientos talibanes, y esto fue más a menudo que no bajo la apariencia de dólares estadounidenses, que se mantenían cerca del liderazgo talibán en grandes cajas metálicas, que podían transportar con ellos a medida que avanzaban hacia el exterior. En los primeros días, el ahora asediado gobierno de Rabani extendió una mano al nuevo movimiento Pastún, creyendo que podrían ser un aliado clave en la lucha contra los señores de la guerra opuestos. A pesar de que los emisarios de los talibanes se reunieron con Rabani en Afganistán, la alianza propuesta no era totalmente compatible con los objetivos de sus benefactores pakistaníes, y al tener que decidir entre los dos, Omar decidió quedarse con República Islámica de Pakistán, y al hacerlo, eventualmente se convirtió en enemigo de Rabani. Honrando su parte del acuerdo, el 12 de septiembre de 1994, unos 200 combatientes talibanes atacaron la ciudad fronteriza de Spimbaldak, donde se cargaban los bienes de República Islámica de Pakistán en camiones afganos, propiedad de los señores de la guerra. En la batalla subsiguiente, los talibanes capturaron la ciudad, perdiendo solo a un hombre en el proceso antes de atacar un depósito de armas cercano. Fue el comienzo de una campaña llevada a cabo a una velocidad casi relámpago, en comparación con los esfuerzos de grupos anteriores, incluyendo las propias fuerzas de Rabani. Casi cumpliendo su profecía, los talibanes bajo Omar lograron una serie de victorias a raíz de su formación, expandiéndose hacia afuera, hasta que para finales de 1994, habían ocupado casi toda la provincia de Afganistán avanzando. Más de las 31 provincias de Afganistán continuaron cayendo en manos de su gente, y para mediados de 1995, los talibanes habían capturado la mayor parte del país al sur de Afganistán, y estaban repeliendo a los señores de la guerra, y líderes tribales que se oponían a ellos, y a las fuerzas del presidente Rabani, quien estaba buscando a cualquiera en la comunidad internacional que pudiera ayudar, cuyos muchos traficantes de armas que surgieron a raíz del colapso de la Unión Soviética, vieron a Afganistán como un mercado ideal. Uno de esos traficantes de armas, fue Víctor Baut, quien estableció una empresa en los Emiratos Árabes Unidos, para tratar con el gobierno de Rabani, y pronto comenzó a transportar armas por aire desde República de Albania, hasta las fuerzas de Rabani. Mientras tanto, habiendo capturado varios aviones del gobierno de Rabani, que quedaban desde los días de la guerra soviética, los talibanes negociaron un acuerdo con República Islámica de Pakistán, para que los mecánicos devolvieran los aviones al servicio. Para el verano de 1995, un portavoz de los talibanes había declarado orgullosamente, que ahora tenían ocho aviones de combate a reacción, listos para el combate en la guerra en curso con sus enemigos, utilizando principalmente piezas, armas y combustible encontrados en Afganistán, Daina. La comunidad internacional que monitoreaba la situación en Afganistán, dudaba de tales afirmaciones, hasta el 3 de agosto de 1995, cuando un avión de carga volado por una compañía rusa, conocida como Airstan, que fue alquilado por Viktor Baut para entregar sus armas, fue interceptado por un MiG-21 Talibán. Al avión ruso, con su tripulación de siete ciudadanos rusos, se le ordenó aterrizar en Afganistán donde fueron internados por los talibanes, quienes descubrieron un tesoro de unas 30 toneladas de armas en la bodega. La captura de ciudadanos rusos por parte de los talibanes, provocó un incidente internacional, y tanto los diplomáticos rusos como los estadounidenses trabajaron para asegurar su liberación. En un esfuerzo por ganarse a los talibanes, y con suerte, asegurar su liberación, Viktor Baut también organizó vuelos a Afganistán, llevando ropa, alimentos y equipos electrónicos para los talibanes. Los talibanes accedieron a permitir que la tripulación del avión realizara el mantenimiento de rutina para mantenerlo en condiciones de volar en caso de que se negociara un acuerdo, pero a medida que los días se convertían en semanas, y luego en meses, parecía cada vez más improbable. Después de más de un año en cautiverio, la tripulación rusa decidió que ya era suficiente, y el 16 de agosto de 1996 decidieron intentar escapar. Mientras la mitad de su detalle de guardia realizaba las oraciones de la tarde, subieron a bordo de su avión, encendieron los motores y corrieron por la pista antes de despegar y escapar a los Emiratos Árabes Unidos. Fue una historia notable, y una que había dado a los talibanes mucha atención de la comunidad mundial. Pero con los eventos en la antigua Yugoslavia y Chechenia, dominando la atención del mundo, Afganistán, una vez más, quedó en gran medida para luchar entre ellos, a excepción de un puñado de valientes trabajadores internacionales de ayuda. Menos de un mes después, Omar, quien había sido decretado como el comandante de los fieles por sus seguidores, después de que se puso la capa que supuestamente pertenecía al propio profeta Muhammad, lideró a sus fuerzas hacia el triunfo, cuando finalmente tomaron la ciudad capital. Afganistán, Rabani y sus fuerzas estaban prácticamente derrotadas. Solo mantenían el noreste del país junto con la frontera Afganistán-Tayiquistán, reagrupando a los seguidores que le quedaban, luego trabajó para formar alianzas con muchos en sus últimos bastiones, que perderían poder e influencia bajo el total dominio talibán. Esto resultó en la Alianza del Norte, que pasaría los próximos cinco años librando una guerra casi exclusivamente defensiva contra los talibanes. Apoyados por países como India, República Islámica de Irán, Federación Rusa y Turkmenistán, entre otros, que tenían interés en contrarrestar a los talibanes o a sus partidarios pakistaníes, su control sobre su territorio se erosionaría continuamente a medida que los combates continuaban en el noreste del país. Mientras tanto, Omar intentaba legitimar su gobierno a los ojos del mundo, mientras imponía simultáneamente su estricta doctrina a su pueblo. En septiembre de 1996, se declaró líder del nuevo Emirato Islámico de Afganistán, pero mientras Arabia Saudita, República Islámica de Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos reconocieron la nueva nación, él luchó por obtener reconocimiento del mundo más amplio. En un esfuerzo por promover su nuevo Emirato, en julio de 1999, decretó que los Budas de Bamiyan, una serie de estatuas budistas que datan del siglo VI y una época en la que el budismo aún existía en Afganistán, debían ser protegidos. Se temía que los talibanes los destruyeran como parte de su limpieza cultural del país, pero Omar vendió esta protección a su pueblo con la base de que podrían usarse para generar ingresos de turistas extranjeros. Las estatuas que se oponían a las creencias de los talibanes pueden haber sido perdonadas, pero para la gente común de Afganistán no hubo tal indulgencia para las ideas y creencias que desafiaban su autoridad. Para los talibanes las ideas, especialmente las ideas extranjeras, eran peligrosas y en sus ojos no eran la voluntad de Alá, por lo tanto, la música, la televisión, el arte, la fotografía y el uso de Internet estaban todos prohibidos. Las exhibiciones públicas de destrucción de los dispositivos que ahora eran ilegales, tenían ecos inquietantes de la quema de libros judíos en la República Federal de Alemania de los años 1930, ya que comenzó a librarse otra guerra contra los pensamientos de las personas. No era suficiente ser musulmán bajo los talibanes, sino que tenías que suscribirte a su interpretación más estricta del Islam y la ley sharia. No había tolerancia para ninguna forma de disidencia, y cualquier persona sorprendida violando la voluntad de los talibanes era acusada de violar la voluntad de Alá y severamente castigada por incluso las ofensas más menores. Incluso una acusación de ser homosexual, por ejemplo, algo que estaba estrictamente prohibido, significaría un final violento y doloroso para la vida de uno. Por lo tanto, los hombres de Afganistán pasaban sus vidas teniendo que demostrar su valía a los talibanes cada minuto de cada día, por miedo a las represalias. Para las mujeres de Afganistán, lo peor estaba por venir, ya que los talibanes instauraron lo que podría describirse como apartheid de género. Las escuelas para niñas en todo el país fueron cerradas inmediatamente, y se prohibió a las mujeres profesionales de cualquier tipo continuar trabajando. Incluso los derechos humanos más básicos de las mujeres fueron restringidos, ya que la población femenina se encontraba efectivamente bajo arresto domiciliario, incapaz de salir de sus hogares sin la compañía de un miembro masculino de la familia. Además, se obligó a las mujeres a ocultarse del público en todo momento. Sus cuerpos enteros estaban cubiertos por el burka, con sólo una pequeña malla metálica sobre los ojos para que pudieran ver. En algunos casos, incluso se pintaban las ventanas de las casas para que nadie más que sus maridos pudiera verlas sin velo. En un incidente horroroso, una anciana fue brutalmente golpeada con una jaula de metal hasta que se le rompió la pierna. Su delito fue tener accidentalmente el tobillo descubierto mientras caminaba. Esta restricción incluso se extendió a las profesiones médicas, lo que llevó a graves problemas de salud para las mujeres durante los primeros días del régimen talibán, ya que un médico masculino no podía examinar a una paciente femenina, pero al mismo tiempo no se permitía a las mujeres formarse o ejercer en la profesión médica. Como tal, las mujeres bajo el régimen talibán sufrieron numerosas condiciones médicas que a menudo eran potencialmente mortales o alteraban la vida y para las que los hombres podían recibir tratamiento. Al igual que muchas poblaciones a lo largo de la historia que se encuentran oprimidas, muchas mujeres bajo el régimen talibán se vieron obligadas a pasar a la clandestinidad en un esfuerzo por obtener lo que necesitaban. Las mujeres capacitadas en las prácticas médicas más rudimentarias ofrecían sus servicios a sus compañeras siempre que podían y a menudo con ayuda clandestina de amigos y familiares en el extranjero o algunas organizaciones de ayuda. Además, se establecieron escuelas secretas para enseñar a las niñas a leer y escribir, pero el miedo a ser descubiertas siempre estaba presente y el castigo por participar en dichas actividades era severo. Para algunas mujeres era demasiado y temiéndolas consecuencias espirituales del suicidio dentro de la fe islámica. Intentaban huir a la Alianza del Norte o a uno de los países vecinos de Afganistán. Sabían lo peligroso que era esto, pues además del miedo a ser descubiertas y arrestadas, estaba el temor de ser asesinadas por bandidos o simplemente no sobrevivir al arduo viaje a través de un terreno inhóspito. Si eran arrestadas por los talibanes intentando tal escape, entonces a menudo eran apedreadas públicamente bajo la acusación de cometer adulterio contra sus maridos. Sin embargo, muchas mujeres aún se arriesgaban porque sabían que independientemente de si lograban llegar a la libertad o eran asesinadas en el proceso, al menos el sufrimiento habría terminado. Con el amanecer del siglo XXI, las mejoras en la miniaturización de la tecnología de cámaras significaron que las agencias humanitarias y las acciones anti-talibán en Afganistán finalmente pudieron mostrar al mundo lo que estaba sucediendo en el país. Las imágenes de mujeres siendo llevadas en la parte trasera de camionetas y llevadas a estadios deportivos donde eran golpeadas, azotadas y en muchos casos asesinadas a tiros frente a multitudes burlonas, incluyendo niños, conmocionaron al mundo. Pero aparte de sanciones simbólicas, no se hizo nada al respecto. En términos de la atención de los medios occidentales y como resultado, el propio interés de la gente occidental, las situaciones en Chechenia, donde las fuerzas rusas estaban involucradas en una campaña brutal y sangrienta para retener a la república separatista y los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización del Tratado del Atlántico Norte para frenar la limpieza étnica que estaba ocurriendo en la antigua Yugoslavia, eclipsaron los eventos en Afganistán. Por otro lado, los servicios de inteligencia occidentales estaban prestando mucha más atención a Afganistán de la que la mayoría de su propia gente hacía. A mediados de los 90 Afganistán se había convertido en algo así como un faro de esperanza para los grupos terroristas islámicos radicales. Servía como un símbolo de lo que ellos veían como la primera gran victoria de los fieles sobre los no creyentes occidentales que buscaban destruir después de su derrota del ejército soviético. Ahora, con los talibanes en gran medida en control, Afganistán podría ser moldeado en el moderno estado islámico radical y proporcionar una base desde la cual podrían entrenar a sus combatientes para librar la yihad contra el premio final. Los Estados Unidos e Israel, aunque numerosos grupos pequeños tenían vínculos con los talibanes o operaban en Afganistán, sin duda el más significativo, era la red terrorista de Al-Qaeda. La organización comenzó a trasladar gran parte de su base de operaciones desde República de Sudán y África Continental, donde estaban siendo cada vez más reprimidos por la red estadounidense, de vuelta a Afganistán, donde la influencia americana era significativamente más débil. Allí podían tramar, preparar y entrenar para los próximos ataques contra Occidente bajo la hospitalidad de los talibanes, lo que hizo a Al-Qaeda una amenaza mayor que la mayoría de los grupos yihadistas de la época. Fue lo intrincadamente tejida que estaba la organización en la campaña de yihad global. Mientras Al-Qaeda se estaba trasladando a Afganistán, la inteligencia estadounidense hizo contacto con un operativo de Al-Qaeda que deseaba abandonar la organización e intercambió información por protección estadounidense. Bajo interrogatorio, este desertor explicó que su líder, Osama Bin Laden, era ahora el jefe de una organización yihadista global multifacética, con un consejo de directores compuesto por los líderes de varios grupos, ya sea aliados a Al-Qaeda o simplemente absorbidos por ella. La inteligencia occidental había estado monitoreando a su antiguo aliado contra los soviéticos desde 1989, incluyendo su regreso a Arabia Saudita, donde recibió una bienvenida de héroe. Sin embargo, su relación con su patria pronto se agrió a raíz de la invasión de Saddam Hussein a Kuwait en agosto de ese año y la amenaza del ejército iraquí al reino saudí. Bin Laden se acercó a la familia real saudí y ofreció usar su red de combatientes islámicos radicales para ayudar a defender a Arabia Saudita de Saddam. Sin embargo, el rey Fad hizo algo que era totalmente impensable para Bin Laden. Pidió ayuda a los Estados Unidos y a sus aliados occidentales. Bin Laden estaba indignado y dejó a Arabia Saudita para ir a República de Sudán, donde comenzó a consolidar su poder y a usar su riqueza para promover y apoyar la yihad contra los no creyentes y cualquier gobierno o agencia islámica que trabajara con ellos. En 1993, elogió públicamente un ataque al World Trade Center en la ciudad de Nueva York, después de que un camión cargado de explosivos fue estacionado en el estacionamiento subterráneo debajo de las Torres Gemelas, con la intención de derribar los inmensos edificios con la explosión. Aunque el ataque fracasó en este sentido, seis personas murieron y más de mil resultaron heridas. Pero más que eso, sacudió a los estadounidenses hasta la médula, ya que el ataque fue en su momento el peor atentado terrorista en suelo estadounidense en la historia. Bin Laden no olvidaría estos hechos. Para cuando Bin Laden llegó a Afganistán en 1996, había perdido su ciudadanía saudí por su apoyo al terrorismo. Al evaluar la influencia directa de Bin Laden en la ola de terrorismo islámico en los 90, los analistas de inteligencia occidentales creían que él funcionaba principalmente en el papel de financiero y promotor, pero el desertor hacia el oeste refutó esta noción en 1996, afirmando que Bin Laden estaba activamente involucrado en la planificación directa y preparación de ataques. Bin Laden no perdió tiempo en continuar su guerra contra el oeste después de llegar a Afganistán. Y en agosto de 1996, el periódico árabe con sede en Londres, Al-Quds, Al-Arabi, publicó un documento de 26 páginas escrito por Bin Laden, titulado, La declaración de guerra contra los americanos que ocupan la tierra de los dos lugares santos. Esta fue la aprobación de Al-Qaeda de una ley islámica que esboza la yihad contra los Estados Unidos y sus aliados, una fatua. En la fatua, detalló los crímenes que acusó a los no creyentes de cometer contra los musulmanes en todo el mundo, declarando, no debería ocultarse que el pueblo del islam ha sufrido agresiones, iniquidad e injusticia impuestas por la alianza de los cruzados sionistas y sus colaboradores, hasta el punto de que la sangre de los musulmanes se convirtió en la más barata y su riqueza como botín en manos de los enemigos. Su sangre fue derramada en estado de Palestina y República de Irak. Todo esto, y el mundo observa y escucha, y no solo no respondió a estas atrocidades, sino que también con una clara conspiración entre los Estados Unidos y sus aliados, y bajo la cobertura de las inicuas Naciones Unidas, se impidió incluso a las personas desposeídas obtener armas para defenderse. Con la fatua emitida, Bin Laden y Al-Qaeda continuaron el reclutamiento y entrenamiento de yihadistas en Afganistán. Sin embargo, mientras Al-Qaeda mencionaba frecuentemente sus vínculos con el gobierno de Muya Omar, afirmando funcionar de manera subordinada al gobierno en Afganistán después de 1996, parece que rara vez fue el caso. Incluso con Al-Qaeda ayudando a los talibanes en su reforma cultural del país, y la lucha contra la Alianza del Norte la llegada de Bin Laden a su país recién formado, parecía estar causando a Omar muchos problemas, no solo de la comunidad internacional, sino también dentro de su propio gobierno, que cuestionaba la sabiduría de albergar a una organización terrorista en guerra activa con Occidente, y el tipo de atención que eso traería cuando por lo general estaban haciendo la vista gorda a los talibanes. Quizás reconociendo las fuerzas que intentaban influir contra él en Omar, y recordando su vergonzosa retirada de República de Sudán, Bin Laden, trabajó para mantener a Omar contento siempre que se presentaba la oportunidad. En 1997, Bin Laden utilizó la riqueza y la mano de obra de su organización para instigar proyectos como la construcción de carreteras, escuelas, mezquitas, una presa e incluso una gran casa para la familia de Omar en la provincia de Afganistán. Bin Laden delegó estos proyectos a sus subordinados, pero debido a la mala gestión o la falta de fondos, que en su lugar se destinaron a financiar la yihad global, muchos de estos resultaron ser promesas vacías y rara vez se cumplieron, lo que antagonizó a la población afgana local que vio a muchos de estos extranjeros llegando a su provincia y viviendo estilos de vida relativamente lujosos, en comparación con su pobreza absoluta. Este resentimiento se extendió a muchos líderes en los talibanes cuya oposición estaba siendo encantada por Bin Laden y su riqueza. Y lentamente, esto resultó en que muchos dentro de la alta jerarquía talibán se convencieran de apoyar las ambiciones internacionales de Al-Qaeda. El 23 de febrero de 1998, Bin Laden se reunió con otras cuatro organizaciones terroristas islámicas, clave donde declararon una segunda fatwa, que autorizaba a los terroristas a matar indiscriminadamente a estadounidenses e israelíes. Los cinco firmantes se identificaron como el Frente Islámico Mundial para la Yihad contra los Judíos y los Cruzados, y declararon la fatwa en oposición a lo que vieron como una ocupación militar estadounidense continua de Arabia Saudita, República de Irak, y el apoyo estadounidense a Israel. A pesar de revocar su ciudadanía, el gobierno en Arabia Saudita estaba particularmente alarmado por lo que esto podría significar para su relación con los Estados Unidos. Y así, en junio de 1998, el príncipe Bin Faisal al-Saúd, quien en ese momento era el jefe de la inteligencia saudí, viajó a Afganistán para reunirse con Omar. El príncipe saudí esbozó la posición de su país sobre el asunto de Bin Laden, exigiendo que los talibanes lo expulsaran a él y a Al-Qaeda de su país, o alternativamente, lo entregaran a las autoridades saudíes, o habría consecuencias en la relación entre las dos naciones. Para endulzar la oferta a Omar, los saudíes proporcionaron ayuda adicional a Afganistán, incluyendo 400 nuevas camionetas 4x4 que fueron utilizadas por las fuerzas talibanes para mover tropas y equipos a través del duro terreno de Afganistán en su lucha contra la Alianza del Norte. Omar inicialmente pareció receptivo al trato, y siendo Arabia Saudita uno de los pocos países que reconocían formalmente su gobierno, sabía que los necesitaba de su lado. Pero para agosto de 1998, las conversaciones se rompieron. Al enterarse de las demandas de Tukri Bin Laden, lo acusó abiertamente de ser un enviado de los cruzados sionistas con los que él y su pueblo estaban en guerra. Mientras tanto, en los EEUU, la Agencia Central de Inteligencia, el Federal Bureau of Investigation y el Pentágono estaban en proceso de explorar planes para secuestrar a Bin Laden en Afganistán. El plan predominante consistía en contratar mercenarios afganos locales para capturar a Bin Laden y luego llevarlo a un lugar preestablecido en el desierto. Allí, una versión especialmente modificada para despegue y aterrizaje cortos del avión de carga C-130 Hércules, aterrizaría e intercambiaría a Bin Laden por dinero. Después de que Bin Laden fue acusado en los Estados Unidos por estar vinculado a ataques contra las tropas estadounidenses en Somalia, a principios de los 90, parecía que el plan se llevaría a cabo. Pero los desacuerdos entre los principales actores y las preocupaciones sobre qué hacer si algo saliera mal, como que el Hércules fuera derribado, retrasaron la orden de despliegue hasta que finalmente fue archivada. Más tarde, los Estados Unidos retiraron los cargos contra Bin Laden por los ataques en Somalia. Ahora firmemente establecido en Afganistán bajo los talibanes, era el momento para que Bin Laden llevara a cabo el espectacular ataque a América que había soñado durante tanto tiempo. Después de una meticulosa planificación y preparación, el 7 de agosto de 1998, las embajadas de los Estados Unidos en República Unida de Tanzania y República de Kenia fueron atacadas simultáneamente por bombas en camiones, que en total mataron a 60 personas e hirieron a más de 200. El ataque fue llevado a cabo por un grupo afiliado a Al-Qaeda conocido como Yihad Islámica Egipcia, pero se sospechaba que fue orquestado por Bin Laden, dado que la fecha del ataque fue el octavo aniversario de la llegada de las fuerzas estadounidenses a Arabia Saudita para combatir a Saddam. Esta creencia se confirmó cuando un hombre palestino llamado Mohamed Sadiq Hawaida fue arrestado intentando entrar a República Islámica de Pakistán con un pasaporte falso. Bajo interrogatorio, confirmó que era miembro de la red de terroristas de Al-Qaeda y que había estado involucrado en el ataque a la embajada de Nairobi. En Washington, la administración Clinton inició una intensiva investigación utilizando su vasta red de inteligencia. Pronto comenzaron a acumular pruebas de que se estaban planeando más ataques y que Bin Laden también estaba intentando adquirir armas de destrucción masiva en forma de armas químicas para desplegar contra los centros de población estadounidenses. Así, Bin Laden fue incluido en la lista de los 10 más buscados por el Federal Bureau of Investigation y por primera vez, el pueblo estadounidense en general supo del hombre que había declarado la yihad contra ellos. Aparentemente, finalmente había logrado su ambición de herir a América de una manera espectacular y su posición como el principal líder yihadista había sido asegurada, pero había un precio que pagar. Una semana después, el 14 de agosto de 1998, cuatro buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos y un submarino que navegaban en el Mar Arábigo comenzaron a expulsar misiles de crucero Tomahawk de sus lanzadores. Una vez en el aire, los misiles se reconfiguraron, extendiendo sus alas hacia afuera y volando hacia el norte a través del espacio aéreo pakistaní antes de entrar en Afganistán y atacar los campos de entrenamiento donde la inteligencia de los EEUU creía que se estaba llevando a cabo una cumbre de los principales líderes de Al-Qaeda, incluyendo a Bin Laden. Bautizada como Operación Alcance Infinito por los EEUU, el objetivo era erradicar simultáneamente tanto como fuera posible de la cúpula de Al-Qaeda y destruir su capacidad para fabricar productos químicos que pudieran ser utilizados como armas. En este último caso, los buques de guerra en el Mar Rojo también dispararon misiles Tomahawk a un sitio en Al-Shifa, en República de Sudán, que se creía estaba creando armas químicas para Bin Laden. Tanto los campos de entrenamiento como Al-Shifa sufrieron graves daños en los ataques, con fuentes talibanes, afirmando que 21 habían sido asesinados y muchos más heridos, incluyendo civiles. Hablando al pueblo estadounidense, el presidente Clinton delineó las intenciones de su administración con el ataque, declarando, nuestro objetivo era el terror. Nuestra misión era clara, atacar la red de grupos radicales afiliados y financiados por Osama Bin Laden. Quizás el organizador y financiero era el terrorista, preeminente del terrorismo internacional en el mundo hoy. Estados Unidos consideró la operación un éxito. Sin embargo, Bin Laden no solo sobrevivió, sino que su prestigio en el mundo de los terroristas islámicos se elevó, con él aparentemente habiendo sido perdonado por Dios para continuar su yihad contra Occidente. Además, el daño a Al-Qaeda no fue ni de cerca lo que Estados Unidos esperaba, ya que la mayoría de los que se entrenaban en el campamento eran en realidad pakistaníes, preparándose para unirse a la insurgencia en curso contra India en la disputada región de Yamu y Cachemira. Las protestas contra los ataques aparecieron en todos los principales centros de población en Afganistán, mientras que Mullah Omar habló en público, atacando personalmente al presidente Clinton por los ataques. A principios de la semana, Clinton se vio obligado a confesar que había tenido un affair con Monica Lewinsky mientras estaba en el cargo. Omar acusó al presidente de matar a personas inocentes en Afganistán para distraer a la gente en América de sus actos vergonzosos en el cargo. Algunos en los talibanes fueron un paso más allá, e incluso acusaron a Lewinsky de ser una agente de inteligencia israelí debido a su herencia judía, quien fue ordenada para chantajear a Clinton para atacar Afganistán. Sin embargo, el hecho de que los talibanes albergaran a Al-Qaeda había, como algunos en Afganistán temían, llevado a la principal superpotencia del mundo a tocar su puerta por todas las razones equivocadas. Pero en esa semana extraordinaria de 1998, Mullah Omar y los talibanes tenían posiblemente una emergencia más urgente desarrollándose en el oeste. Menos de 24 horas después de los ataques de Bin Laden a las embajadas de EE. UU. Las fuerzas talibanes estaban enredadas en una batalla con la Alianza del Norte en Masar-e-Sharif, donde República Islámica de Irán tenía un consulado. El gobierno revolucionario chiíta en República Islámica de Irán había simpatizado con la Alianza del Norte en su mayoría chiíta contra los talibanes pastunes para gran enfado de estos últimos. En consecuencia, un número de camioneros iraníes habían sido capturados y retenidos por los talibanes conduciendo armas y suministros a los grupos de la Alianza del Norte. Mientras las fuerzas talibanes rodeaban el consulado, un pequeño grupo de ellos entró y mató a 10 diplomáticos iraníes y a un periodista. Omar afirmó que los asesinos actuaron sin autorización, pero esto no hizo nada para calmar las emociones en la capital de República Islámica de Irán-Irán, donde el gobierno del Ayatollah Khomeini advirtió de una gran guerra a punto de engullir la región. Cumpliendo con esta promesa, el Ayatollah desplegó unos 200.000 soldados en la frontera, respaldados por tanques y aviones. La Organización de las Naciones Unidas comenzó rápidamente esfuerzos diplomáticos entre República Islámica de Irán, los talibanes y República Islámica de Pakistán, a quien República Islámica de Irán afirmaba que había desplegado aviones de combate en apoyo de las fuerzas de Omar. Esta fue la primera vez que el Mullah Omar habló con alguien de la Organización de las Naciones Unidas que no fuera pakistaní, y a los ojos de muchos observadores, las conversaciones fueron vistas como el primer reconocimiento de los talibanes como el gobierno legítimo en Afganistán. Si no oficialmente, entonces ciertamente en la práctica. Las negociaciones de la Organización de las Naciones Unidas lograron evitar la acción militar por parte de República Islámica de Irán y lograron la liberación de 45 de los camioneros capturados y los cuerpos de los diplomáticos muertos. Sin embargo, los esfuerzos por mejorar las relaciones entre Afganistán y Irán fracasaron, lo que llevó a un aumento del apoyo para la Alianza del Norte que comenzó a recibir vehículos e incluso helicópteros de República Islámica de Irán y Federación Rusa. En un giro extraño en la historia de la política mundial, por lo tanto, los talibanes habían logrado lograr algo que pocos otros en todo el mundo podían, y eso era esencialmente poner a República Islámica de Irán y a los Estados Unidos en la misma página con respecto a sus actitudes hacia Afganistán. Al mismo tiempo, otros gobiernos estaban vigilando de cerca a Afganistán, que cada vez parecía más como si fuera una amenaza para casi todos con los vínculos de los talibanes con el terrorismo. Incapaz de garantizar su seguridad, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a retirar a los trabajadores de ayuda y a los diplomáticos de Afganistán después de que un oficial militar italiano fue asesinado a tiros y un periodista francés resultó herido en Afganistán. Fueron los afganos quienes más sufrieron por esta decisión, ya que a menudo era la única ayuda humanitaria y médica que podían obtener. Además de Al-Qaeda y los grupos paquistaníes que luchaban en Shamu y Cachemira, otros grupos terroristas que establecieron un campamento base en Afganistán, incluyeron el movimiento islámico de Uzbekistán, que llevó a cabo una campaña terrorista en los países vecinos de Asia Central, otros grupos más pequeños con ambiciones más enfocadas, como establecer estados islámicos independientes en países donde las poblaciones mayoritarias musulmanas estaban siendo oprimidas. Como República Popular China también habían encontrado un hogar allí. Parecía que al amanecer del año 2000, el Afganistán de los talibanes estaba a la vanguardia de una inminente ola de fundamentalismo islámico a punto de barrer el mundo. Era el campo de entrenamiento mundial para terroristas fundamentalistas para el año 2000. Afganistán estaba perdido en la selva diplomática, habiendo sido rechazado por prácticamente todos los países importantes del mundo por su alojamiento y apoyo a grupos terroristas. Solo su antiguo aliado, República Islámica de Pakistán, que a su vez se había convertido en un paria internacional tras su programa de armas nucleares a finales de los 90, continuaba ofreciendo un apoyo significativo. Esto solo reforzó la visión que muchos afganos tenían del mundo exterior, que estaba allí para destruirlos y su forma de vida, particularmente con cómo se retrataba al país en los medios occidentales por su trato a las mujeres. Esto desconcertó especialmente a los talibanes, quienes no comprendían por qué el mundo los juzgaba tan severamente en relación a las mujeres. Desde su perspectiva ideológica, en realidad estaban protegiendo a las mujeres, tanto espiritual como físicamente, del daño en un país pobre devastado por la guerra. En cuanto a la cuestión de la educación, Omar finalmente reconoció que alguna educación era necesaria para las mujeres, y en Afganistán había una escuela para niñas que enseñaba a unas pocas seleccionadas desde los siete años en adelante, y eventualmente también se permitió a las mujeres formarse como profesionales médicas para que pudieran trabajar en las secciones femeninas de los hospitales segregados por género. Pero ninguna de estas era universal en todo Afganistán controlado por los talibanes. El problema con ver a los talibanes en este periodo es que es injusto compararlos con un gobierno occidental con autoridad federal sobre gobiernos locales más pequeños que tratan directamente con su gente. En cambio, el gobierno talibán era más bien un asunto cooperativo, con tribus y facciones acordando trabajar con Omar hacia sus objetivos políticos. Pero estos objetivos no eran leyes. Así que mientras algunas niñas recibían educación básica en Afganistán, la mera idea de que esto ocurriera en el campo era descartada de inmediato. En consecuencia, para el año 2000, los talibanes descubrieron que comenzaban a aparecer fisuras en la armonía de la organización. Las exigencias de los talibanes de que cada vez más hombres abandonaran sus comunidades para luchar contra la Alianza del Norte generaron rápidamente resentimiento, al igual que los impuestos de los talibanes ambos factores agotaron las economías locales y socavaron a los líderes locales. Omar siempre culpó a la falta de dinero y a la ayuda extranjera que la comunidad internacional retuvo por gran parte de las dificultades del país. Y así, cuando el 13 de enero del año 2000, los guardias talibanes robaron el equivalente a 200 mil dólares estadounidenses del tesoro que se suponía debían custodiar, la economía del país se detuvo bruscamente durante varios días. Esto solo perjudicó aún más a los afganos comunes, pero la oposición organizada fuera de los combates en el norte y las bandas restantes de bandidos era escasa y dispersa. La mano de los talibanes llegaba a cada rincón del país, ya sea a través de sus seguidores o de su policía religiosa, que reprimía brutalmente incluso la más mínima infracción de las formas en que los talibanes dictaban cómo debería vivir la gente. Expresar abiertamente el disentimiento era invitar a un terrible castigo para los culpables y su familia, pero Omar ya había demostrado que su control sobre sus fuerzas no era en absoluto absoluto, una situación agravada por una gran afluencia de combatientes extranjeros al país, cada uno con su propia ideología y objetivos políticos. E incluso después de que emitiera órdenes para que no se matara a los prisioneros de la Alianza del Norte en un esfuerzo por moderar a la comunidad internacional, las masacres continuaron sin cesar. Si apoyaba o no las matanzas de hombres y niños y las violaciones de mujeres y niñas en el norte era irrelevante, ya que el hecho permanecía que a veces las fuerzas talibanes estaban completamente fuera de control. Omar se encontró en una posición que había plagado a muchos líderes en Afganistán antes que él. Su punto de vista centrado en Afganistán y sus esfuerzos por establecer lazos con la comunidad internacional llevaron a los líderes de las facciones en el campo a acusarlo de perder de vista el verdadero estilo de vida afgano. Sin embargo, permaneció relativamente sin desafíos. El 6 de febrero de 2000, la difícil situación de la población civil bajo el régimen talibán volvió a ser brevemente el foco de atención mundial cuando dos hermanos Ali y Mohammed Safi lideraron a un grupo de nueve hombres que procedieron a secuestrar un Boeing 727 perteneciente a la Aerolínea Nacional de Afganistán. El avión estaba en un vuelo internacional entre Afganistán y Masare Sharif, pero una vez que los secuestradores tomaron el control, ordenaron a los pilotos volar al Reino Unido, donde aterrizaron en el aeropuerto de Stansted después de dos paradas para reabastecimiento de combustible, incluyendo una en Moscú. El secuestro concluyó el 10 de febrero con el arresto de los hombres por autoridades británicas. Durante el interrogatorio, los hombres explicaron que habían tomado este paso dramático y peligroso para escapar del régimen talibán. Y aunque eran criminales condenados, un tribunal británico acordó que extraditarlos de vuelta a Afganistán era una violación de sus derechos humanos, ya que ciertamente sería similar a la tortura y la muerte. A raíz del secuestro, se prestó más atención al trato de los talibanes hacia las personas bajo su control y sus vínculos con el extremismo islámico. Más tarde ese año, el país fue golpeado por una grave sequía que amenazaba la vida de miles de afganos. Pero a pesar de los llamados de los talibanes a la comunidad internacional para recibir ayuda, solo llegó una pequeña parte de lo que se necesitaba, ya que la creencia predominante era que la mayoría sería robada por los talibanes para ellos mismos, o que los trabajadores de ayuda serían tomados como rehenes, como sucedió cuando un grupo de profesores occidentales fueron arrestados y acusados de promover el cristianismo. Mientras tanto, la guerra con la Alianza del Norte continuaba, y en julio, los talibanes lanzaron una nueva ofensiva de verano contra sus viejos enemigos al norte de Afganistán. Esto incluyó una serie de tanques y aviones de la era soviética, pero demostraron ser incapaces de lograr avances significativos. Y así en julio, lanzaron otra ofensiva al noreste de la ciudad capital. Su objetivo principal era cortar las líneas de suministro de la Alianza del Norte desde Tayikistán, y esto resultó en bombardeos indiscriminados de centros de población civil sospechosos de ser leales a su enemigo. Unos 150.000 refugiados afganos tomaron el peligroso camino de intentar huir a Tayikistán para escapar del bombardeo. En respuesta, la Organización de las Naciones Unidas impuso cada vez más sanciones a Afganistán, y así, al estar cada vez más aislado de la comunidad internacional, Omar no vio más razón para proteger los Budas de Bamiyan, y el 26 de febrero de 2000, uno los hizo destruir. El mundo miraba a Afganistán como un país casi medieval, ahora totalmente fuera de control. Pero una vez más, la población occidental veía la situación como el problema de alguien más. ¿Cómo podría impactarles de alguna manera significativa? Esos eran aún los pensamientos predominantes en una relativamente normal mañana de martes en la ciudad de Nueva York, septiembre de 2001.